Todo es en MLC, ya te lo estoy diciendo, ante todo el mundo, no hay compradera de nada. Viajeros, en la aventura de hoy sucederán muchas cosas. Viajeros, visitaremos por primera vez el famoso parque de diversiones de Baradero. Les enseñaremos las ofertas de la marina y para sorpresa mía, seré estafado. Almorzaremos en un restaurante lo que hace años no probamos y la sorpresa va a ser la cuenta al final. Bueno, familia, y todo lo que consumimos tiene un valor de quien y quien. Nos cogerá tarde para regresar a Matanzas. No es por falta de autos, o sea, todos esos autos están disponibles ahí, pero son como taxi directo. Y están cobrando 800 pesos por llevarnos desde Baradero hasta Matanzas. Y hemos decidido dormir en plena carretera. Esto y mucho más a continuación. Si eres fiel seguidor del canal, sabrás que estamos en Matanzas. Y si eres nuevo no importa, ya te enteraste. Hemos comenzado por aquí nuestra travesía por toda Cuba. Y el objetivo es inspirarte a ti y a todos los que nos ven fuera y dentro de la isla a salir de la monotonía y a conocer lo mejor que tiene Cuba, que son precisamente sus raíces y su gente. Hoy vamos a cambiar el rumbo. Hoy nos vamos para Baradero. Les confieso que es mi primera vez aquí y quiero mostrarte qué puedes hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo puedes hacer. Vaya, ni que fuera ya un experto. Estoy muy consciente que hacer turismo o viaje por toda Cuba es muy difícil y que no está al alcance de todos los cubanos. Es cruel la desigualdad que existe y más cruel es escuchar que somos un país socialista. Pero si eres viejo seguidor del canal, sabrás que nos pasamos el año reuniendo cada peso, porque mi sueño es mostrarte toda Cuba y nada ni nadie lo va a impedir. Eso sí, lo haré de la manera más económica posible, evitando derroches innecesarios y proponiéndote siempre la mejor opción. Sé que odias lo mismo que yo odio, pero llenarnos de odio no nos dejará pensar con claridad. Así que apartemos el odio por unos minutos y recordemos que ante todo estamos vivos en plena pandemia. Eso hay que agradecerse a la Dios disfrutando la vida. ¡Family! ¡Ya llegamos a Valadero! ¡Valadero! 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 Bueno, aquí tenemos el mapa del parque Aquí usted se puede guiar Donde encontrar cada una de las instalaciones Puede ver todas las cosas Igual tiene una guía segura ahí De qué hacer No importa porque se destiñó Pero está en mapa Todo esto que está aquí Es el complejo de tienda Rapidito aquí Todo es en MLC Ya te lo estoy diciendo De tanto todo el mundo No hay compradera de nada La diabla se pone muy nerviosa Cuando una tienda en MLC Aquello que tenemos ahí Es un restaurante Una polita para que la gente Compre sus cosas La tienda de jamas en MLC Los carritos para los niños Pero hay que hacer cola para todos No se puede tomar un café No se puede comer un polo No se puede comer una cerveza Bastante cola Esto es para moverte Pero sin queda Si en matancera no es cubana Caballero, caballero, caballero Caballero, caballero La famosa bolera Viajeros Este parque de diversiones Es uno de los mayores atractivos De Varadero Claro, después de la playa De los pocos que se mantienen Funcionando en el país Y aunque no pudimos disfrutar de nada Por las largas filas de personas No deja de ser una buena opción Para mirar y pasar el tiempo No sé a ustedes Pero a mí siempre Estas casas de madera Me llaman poderosamente La atención Sobre todas las cosas Por su resistencia Al salitre Y al tiempo Estuve investigando Y fueron construidas Por allá Por los años 1920 Y en próximos videos Les tengo historias Bien curiosas Estando ya en Varadero Tienes varias opciones Para moverte De un lugar A otro Por toda la península Del Capos Están los coches Con sus caballos Los poco taxis El taxi tradicional Y este bus Con vista panorámica Me llamó la atención Que nos cobraran el servicio En moneda Libremente Convertible Siendo cubano Vamos la diablita Dale que nos fuimos Como se paga Por tarjeta Pero de MLC O de 1 ¿Cuánto es en MLC? Por persona ¿Cuánto es? A ver si suben A barrigo Vamos 3 ¿Cómo? Era la diablo Dale Lo pagamos realmente Por vivir la experiencia Y mostrarles a ustedes Las imágenes Pero no considero Que sea justo Que siendo nosotros Cubanos Residentes en Cuba Tengamos que pagar En otra moneda Que no sea En pesos cubanos ¿Qué creen ustedes? Funciona durante Todo el día Hasta las 6 de la tarde Aquí tienes la ventaja De que te puedes bajar En cualquier lugar Y volverte a subir Durante todo el día Realmente Comparándolo Con el transporte alternativo O con el transporte privado Te sale mucho más barato Porque por ejemplo Si hubiésemos cogido Un taxi Desde un lugar Hasta otro Nos hubieran cobrado 500 pesos Si hubiésemos querido Ir a otro lugar Nos hubiesen cobrado Otros 500 pesos Y se hacía realmente Costoso Correcto Pero porque a nosotros Los cubanos No nos cobran 125 pesos cubanos En correspondencia Al cambio Que tiene el dólar A ver Estaré yo equivocado Family Llegamos a la Marina Valadez Llegamos A coger un barquito Nos vamos Nos vamos ¿Para dónde nos vamos? Nos quedamos No nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Bueno yo aquí me quedé loco Es la primera vez que vengo aquí Se lo comenté al inicio del video Pero me quedé loco Con la cantidad de cosas Y ofertas que habían En todos los establecimientos Bueno aquí la diablita Comiéndose un rico Camarón al ajillo ¿Cómo está eso diablita? Está rico Está rico Bueno Susi salió ahora Porque fue para el baño Le cayó mal Otro camarón al ajillo ¿Por qué tú te ríes? Le cayó mal Por el café Entonces yo pedí Estos camarones rebozados Aquí Miren para acá Y No y muy importante Y Un Golden Blue Un Golden Blue Un Golden Así como es Un Golden Blue Mira a ver Dios mío Está rico Está rico Por supuesto Sus respectivas cervecitas Ahora le digo Los presos No se me pongan nerviosos Ustedes siempre quieren saber Precios Y quieren saber cosas Para el video Eso es para el video Porque tú no vas a dudar Ah que vamos a decir Que venimos a la marina Y no comimos Ni aunque sea un pan con aceite Nada Nada Si se lo voy a poner Si ¿Tú lo dudas? Oye Vengo de La Habana Con tanta escasez Ustedes conocen Las historias Se lo hemos dicho En videos anteriores Y encontrarme aquí Tanta variedad De productos En pesos cubanos Con la característica Que lo tienes que pagar Con la tarjeta magnética En pesos cubanos Aquello me dejó Realmente Alucinando Yo no lo podía creer Aquí lo único Que estaba en moneda Libremente convertible Eran las tiendas Como en toda Cuba O sea Las tiendas de ropa Las tiendas de equipo Electrodoméstico Las tiendas de comida Las tiendas de aseo Pero el resto El resto señores Todo era en pesos cubanos Con la característica De que no se paga En efectivo Se paga Con la famosa Tarjeta magnética Y todo lo que consumimos Tiene un valor De Kirikikin 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 Los camarones Al ajillo El uruguayo Y hay otra cosa más Que vale 300 pesos Que cosa es Tus camarones empanados El uruguayo Camarón empanado Camarón al ajillo Coca-Cola Dos Coca-Cola Agua natural Dos aguas naturales Cristal Ajá Y el extra de botella Extra de botella Aquí la cristal ¿Cómo nos salió? Tres Ciento A ver Mira A ver Quita el dedo Fueron tres Ciento doce pesos Cojoño Barata Baratísima Yo creo que a 37 pesos Mira pesada A ver A 37 pesos Es importante Aquí se paga Por tarjeta O sea Esta es la tarjeta cubana En CUP Mírenlo aquí CUP Aquí lo que hay Es que estar es bien claro Con el monto Que tú tienes En la tarjeta Y cuánto te van descontando Para que puedas comprobar Después Que el descuento Ha sido el correcto Aquí hubo una pequeña Incidencia Con mi tarjeta Que me cobraron Con unos tabacos Y unos cafés Que yo no había consumido Pero rápidamente Me pude percatar Y ustedes verán En el video Lo que ocurrió Guau Que rico Salud Buen capuchino Para dar más 50 pesos cubanos ¿Te gustó? Está rico Y tú no eres de mucho café Yo no siento mucho café Y a ti Suzy ¿Te gustó? Bueno Usted sabe Que el tipo aquí Fanático del café Sí Pero Pero el responsable No era usted Ya Usted cogió Y no miró Lo que cogió dos veces Y no se dio cuenta No importa Pero a veces Uno está en la locura De esto o lo otro Y ese yo Ya El hombre que sin querer Se llevaba mi tarjeta Pero bueno Por suerte Él estaba disfrutando De su café Y ya está aquí ya Pero me cobraron Sus tabacos Alguien que descontar Pero no lo van a descontar No lo van a ganar Bueno familia Y empiezan a surgir Cosas malas ¿Cuál es la cosa mala Que estamos embarcados aquí? El taxi que por la mañana Nos recogió Desde Matanza Hasta Baradero Nos cobraba 80 pesos cubanos Por persona Pero ahora no hay taxi Es temprano todavía ¿Qué hora es? 6 y 35 Son las 6 y 40 de la noche Ahora lo que hay es taxi directo Y lo que están cobrando Desde aquí Desde el parque de diversiones De Baradero Hasta Matanza Son 800 pesos Estamos ahora desde la desyuntiva Si nos vamos Si no nos vamos Si llegamos Si no llegamos Vamos a ver Vamos a ver qué sucede Llegaremos a Matanza Matancera Nos sugirió Hacer un transbordo Algo No sé Llegar hasta Santa Marta Y de Santa Marta Hacer una combinación Bien Ay mi madre Llegaremos a Matanza Como po 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 Me mataste, me embarcaste, mira ahora mismo no tengo dinero, no tengo nada que darte, caballero dígale a Dios que haga algo, para decir nosotros podemos regresar.